Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al Congreso de Morelos esperar a que se resuelva la controversia constitucional interpuesta por el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, antes de continuar con el procedimiento de revocación de mandato. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong refrenda el apoyo del Gobierno de la República al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al encabezar una reunión de seguridad en dicha entidad. Director de Fonatur y exgobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes rechaza dejar el cargo tras una denuncia en su contra por desvío de recursos cuando era gobernador. Gobernador de Veracruz Miguel Ángel Llunes Linares y el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño se reúnen en la capital mexicana para revisar a fondo el plan de educación de Veracruz. Rechaza el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera que se quiera cobrar un impuesto por la plusvalía y pida a la Asamblea Constituyente reemplazar la redacción con la de los artículos 122 constitucional y 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos para evitar que se hagan más malas interpretaciones sobre el actual artículo 21 de su proyecto de constitución local. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!